Por allá Manugo sigue el zurdo Se va cerrando por la derecha Viene el centro, le queda a Barceló Lo pasó a todo, Montaña, esto vale Ahí está Montaña, el rebote, cabezazo, gol que a Sierra ¡Gol! Sí, 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 de San Martín de San Juan ¡Gol! De San Martín de San Juan Aparece por el área, Casierra No es casual que esté ahí, eh No es casual que llegue en esa posesión Lo buscó ya un par de veces La mete Casierra Está ganando San Martín, 1 a 0 Hay intención A buscar la pelota Barceló A ver el uruguayo pelea, qué bien que la hizo Barceló Perfecto, espera que alguien la acompañe Se va llegando Villarruel, toca atrás para el Pampa Juega a llenador, qué bien, qué bien San Martín, es un golazo Barceló, gol, gol ¡Gol! En contra Mateo ¡Gol! Sí, 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 de San Martín de San Juan Es en contra, pero créame, la armaron bárbaro Jugada bárbara por la derecha Toque, tac, tac, tac Llegó Mateo Se la llevó por delante, la metió en contra Está ganando el equipo San Juanino En 11, sí 2 a 0, mirá De la prueba es Barceló Toca la pelota Próspera y es perdón Tiene el centro ¿Quién está? ¿Puede Silva? ¿Quién está? ¿Puede Silva? ¿Puede? ¿Puede? Pega en el palo Ahí está el rebote Gol, 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 gol De Bambini Gol, 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 gol Sí, 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 de Banfield Gol, 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 gol De Banfield En esta pudo Silva Llegó después para definir Bambini, gol de Bambini Y ahora gana el equipo San Juanino Pero tan solo por uno San Martín de San Juan 2 Bambini 1 Lo hizo Bambini Pelota de Sarmiento Qué bien Sarmiento tocó para Silva Le pega Ahí está Silva Gol, 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 gol Sí, 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 de Banfield Gol, gol, gol Sí, 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 de Banfield De Silva Lo empata el uruguayo 2 a 2 la historia La perdió ayer, a ver, cuidado, Barbetti, Barbetti, Cecchini, Cecchini, es o no, sí, gol, gol, sí, 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 De Banfield, gol, De Banfield de perderlo 2 a 0, a ganarlo 3 a 2, presión, Cecchini adentro, 20 minutos del segundo tiempo.